En la previa de la nueva marcha universitaria prevista para este miércoles, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, sumó polémica con las universidades a las que acusó de inflar los padrones de alumnos para sumar más recursos. Dice que el 38% de los alumnos no cursa ninguna materia. Sobre el 38% de los alumnos que hay en universidades nacionales no sabemos si están inscritos en alguna materia. ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales aproximadamente que no sabemos si están inscritos en alguna materia o no. No está informada su inscripción en alguna materia. Hay un sistema, una tradición de un sistema opaco en el cual hacer una buena rendición de cuentas que no es solo la rendición de cuentas contables, sino también informar cuántos alumnos tenés, qué universidades están cursando, cuántos docentes tenés, cuántos docentes tenés por alumno también. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional le respondieron a Torrendel y le explicaron que más allá del número que él dice, que le propusieron explicárselo, hoy las universidades no reciben presupuesto en función de la cantidad de alumnos que tienen. Eso es algo que se dejó de hacer hace una década cuando quedó congelado el porcentaje que se distribuye entre cada una de las universidades y lo que se hace cada año es actualizar el monto. De hecho, está previsto que este año empiece a discutirse porque precisamente las universidades más chicas son las que denuncian que hay universidades que efectivamente sí están inflando el padrón de alumnos. Pero no es lo que ocurre hoy en la Argentina, más allá de esta discusión, claramente se está recalentando el escenario en la previa de la marcha universitaria del próximo miércoles.